Soy consciente de la enorme responsabilidad que hoy voy a asumir. Soy consciente que tengo que gobernar para todos. Incluso aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilos. Porque sabemos gobernar para todos. Porque sabemos hacer las cosas para toda Andalucía. Y para todos los andaluces. Quiero acordarme hoy, muy seriamente, de muchas personas, de muchos andaluces, que soñaron con ver una noche como esta. Muchos andaluces, como mi padre y como muchos otros, que soñaron con construir una Andalucía distinta. Soñaron con que esta alternancia política en nuestra tierra fuera mayoritaria. Soñaron con otro estilo de hacer política, con otra forma de gestionar, con otra manera de entender también la vida pública. Todos esos andaluces que hoy soñaron y que no lo vieron, que sepan que también esta noche va por ellos. Por todos ellos. Va por ellos. Por todos ellos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.